Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Arteaga. El día de hoy les voy a mostrar cómo instalar Python en nuestra computadora. Pero antes de comenzar es importante conocer qué es Python. Python es un lenguaje de programación interpretado, de tipado dinámico, tiene similitud con el lenguaje de Perl y es además orientado a objetos. Se dice que es interpretado porque se ejecuta sin necesidad de ser procesado en el compilador y detectan los errores en tiempo de ejecución. También se dice que es de tipado dinámico porque las variables se comprueban en tiempo de ejecución. Además nos dice que es multiplataforma porque como se muestra en la imagen está disponible para plataformas Windows, Linux o Mac. Además de ser multiparadigma porque soporta programación funcional, programación imperativa y programación orientada a objetos. Ahora bien, ¿por qué utilizar Python? Porque es un lenguaje altamente recomendado para comenzar a programar. Además que el código tiene bastante similitud con el pseudocódigo, pero ¿qué necesitamos tener para escribir el código? Bueno, al programar en Python es necesario un editor de texto o un entorno de desarrollo integrado, ID, el cual es utilizado para escribir el código que se ejecutará para ver la funcionalidad del programa. El IDLE de Python. Vamos a utilizar IDLE de Python para aprender a programar y escribir código en Python. IDLE significa entorno de desarrollo integrado para Python. Es un entorno gráfico de desarrollo que nos permite editar y ejecutar programas en Python. Ahora bien, para comenzar la instalación tenemos que irnos a la página de Python, la cual es la siguiente. Nos vamos a nuestro buscador o a nuestro navegador. En este caso voy a abrir una nueva pestaña y voy a colocar www.python.org. Vamos a esperar a que cargue la página y aquí como podemos observar, esta es su interfaz, la página de Python en donde podemos encontrar las descargas. Para ello tenemos que dar clic en descargas download y aquí como podemos observar tenemos disponible para Windows, para Mac o para otras plataformas. En este caso esta página está detectando que tengo un sistema operativo Windows y me da la recomendación de descargar Python para Windows en su versión 3.9.2. Es muy básico y sencillo, lo único que tenemos que hacer es dar clic en Python. Ustedes en el momento en que entren o en la fecha en que entren puede que la versión sea diferente. En esta ocasión y en la fecha en la que estoy es Python 3.9.2. Vamos a dar clic para comenzar la descarga. Como podemos observar Python pesa muy poco, pesa 27 megas y se descarga muy rápidamente. Una vez que se haya descargado Python lo único que tenemos que hacer es dar clic en mostrar en carpeta. Vamos a buscar la ubicación del archivo, vamos a localizar este archivo y como podemos observar aquí lo tenemos. Lo único que tenemos que hacer es dar clic derecho y ejecutar como administrador. Es importante seleccionar la casilla de Add Python to Path. Agregar Python a Path. Ya que Path es una de las variables de entorno de los sistemas operativos en donde se especifican las rutas en las cuales el intérprete de comandos debe buscar los programas ejecutar. También nos permite usar editores de texto y la consola de comandos para poder programar y ejecutar nuestros programas en Python. Entonces activamos estas dos casillas y además aquí en esta parte tenemos la instalación personalizada pero vamos a dar clic en instalar ahora. Como podemos observar se está instalando la versión 3.9.2 y en su versión para 64 bits. Realmente la instalación es muy sencilla como podemos observar y además de ser una instalación o se está haciendo un ejemplo de instalación de Python para Windows. Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. Se trata de un lenguaje de programación multiplataforma multiparadigma ya que soporta parcialmente la orientación a objetos, programación imperativa y en menor medida la programación funcional. Ya que estamos en esta parte nos dice que la instalación fue satisfactoria y lo único que tenemos que hacer es dar clic en close para finalizar. Como podemos observar aquí ya tenemos instalado Python 3.9 y ya está listo. Finalmente nos vamos a inicio y buscamos idle y como podemos observar ya se encuentra instalada la aplicación. Esto es todo por el día de hoy nos vemos en el próximo video.